Este fin de semana el catálogo de oportunidades de Hiper Wally se detiene en el bazar para ofrecerles variedad de cristalería y acero inoxidable de la mejor calidad. Las imágenes muestran juegos de copas, vasos y jarra de cristal de Bohemia. El estilo del cristal de Bohemia es por lo general sencillo. La decoración puede ser extravagante, pero el diseño es de formas simples y elegantes. Se caracteriza por el soplado artesanal y el decorado a mano. Estas son algunas de las opciones disponibles. Con el sello de Cristal Rock se presentan copas para coñac que permiten un buen contacto con la palma de la mano y mantener caliente la bebida, y copas de martini, cóctel o margarita que pueden adquirirse a granel. En imágenes, juegos de vasos de diseño cónico de la afamada línea de cristal Rona, en versiones para agua y tragos largos que denotan personalidad y sobriedad de estilo. De cristal Riva son estos vasos con bases de metal plateado que se disponen para agua, jugos y tragos. Son productos cuya calidad y prestigio son reconocidos en el mercado local e internacional. Damos una vuelta de página y centramos la atención en acero inoxidable Vima, una firma que se caracteriza por la creatividad y deseos de progreso. Son exigentes en la fabricación de cada uno de sus productos y cuidan los mínimos detalles para lograr productos de calidad. Las imágenes muestran algunas de las alternativas de la línea Leather con asas de cuero y algo de milenium. Sobre el final les recordamos que en la planta alta puede abonar sus compras con tarjetas de crédito en tres cuotas.